en un episodio más de qué comeremos el día de hoy tenemos unas entradas de ceviche de pescado o algo así no, ceviche de pulpo, pertiene a un elote y yo tengo ceviche de pescado con piña, algo de guamiel no? algo así todo muy rico memela de ceviche de pescado a ver qué tal en la siguiente edición de qué comeremos antes de irnos a Fer les trajeron unos deliciosos camarones, algo de miel, bueno dame una pequeña hamburguesa, esa es mi mano, esa es la hamburguesa está muy grande está con todo salud vamos a darle, yo mientras me sigo echando mi cevichito no, sabes qué, hay un ceviche de pescado no, es un panqué de... ¿cómo se llama?